Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más reciente. Ante la falta de coordinación y voluntad de aplicar el modelo de seguridad emanado de la Mesa Ciudadana de Seguridad en León, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial analizan dejar de participar en ella. Así lo adelantó José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo, quien argumentó que la autoridad no escucha la voz ciudadana. El modelo de recepción de denuncias por parte de la Policía Municipal ha mantenido a los integrantes de la Mesa de Seguridad en desacuerdo, desde la capacitación, aplicación y resultados. Ahora Sánchez Castellanos señaló que pese a la ola de violencia en León, el secretario de Seguridad Mario Bravo Arrona ni siquiera promueve el modelo de denuncia. En los últimos dos años y medio, siete niñas guanajuatenses han sido abusadas sexualmente y se vieron obligadas a solicitar la interrupción legal de su embarazo. En total, en este mismo periodo han sido 16 mujeres las que solicitaron realizarse un aborto en hospitales del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato tras haber sido víctimas de violación. Del total de 16 abortos practicados desde enero de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2019, en el primer año se dieron cinco solicitudes, en 2018 fueron tres casos y en los últimos nueve meses ya se contabilizan ocho. Entre los casos reportados en Guanajuato se contabilizan siete de menores de edad, siendo una niña de 11 años la víctima más pequeña. Ella se practicó un aborto legal en el año 2017. Un café bar de la colonia Bellavista en Salamanca anunció su cierre luego de haber sido asaltados la noche de este lunes. Fue a través de las redes sociales como el negocio de Lee Garden anunció su cierre. Después de que sus clientes y trabajadores fueron víctimas de un asalto ejecutado por tres sujetos armados quienes los despojaron de sus pertenencias. En la misma publicación, además de redactar los hechos, se apunta que hubo un colaborador que fue golpeado en la cabeza y quien tuvo que ser llevado a una clínica en un vehículo particular, pues en ese momento les fue negado una ambulancia con el argumento de que no tenían disponibilidad. Continúa pendiente de nuestro contenido a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Baní Jaramillo.